A la hora en que la luna va muriendo, justo cuando comenzaba yo a soñar Escuché en tu guitarra unos arpegios, y así tuve yo un hermoso despertar Te abrí la ventanita de mi rancho, y en su sombra un lapacho te escondió Calopado el corazón te ha desbocado, y escuché diciendo así tu dulce voz Escucha mi serenata, que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, y Solo te quiero, te quiero, cuñata, y Solo te quiero, te quiero, cuñata, y Arriba todos esos amores Mientras aquí la ventanita de mi rancho, y en su sombra un lapacho te escondió Calopado el corazón te ha desbocado, y escuché diciendo así tu dulce voz Escucha mi serenata, que solo es para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, y Solo te quiero, te quiero, cuñata, y Solo te quiero, te quiero, cuñata, y Solo te quiero, te quiero, cuñata, y ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡No me da tu vista, tabla, te vamos! ¡Vaya! ¡Vaya!